Creo que he estado viviendo una especie de cuento Dispuesto a soñar Tengo en mi pensamiento formas de un espectro dañando mi ser Yo ya lo sabía, era un lamento, una sensación que está en la mente Y mata el tiempo Sombras de un amor Echos de su voz Siento un temblor En mi corazón Sombras de un amor Echos de su voz Siento un temblor En mi cordón Me inquieta la brisa del viento Deja sin aliento Me enfría el sudor Objetos dentro del espejo Refleja mis miedos No causan temor Podrán o mentira Y ahora lo comprendo Todo lo que tengo Todo lo que tengo malo dentro Se vaya yendo Sombras de un amor Sombras de un amor Echos de un amor Echos de su voz Siento un amor Siento un temblor ¡Siento un amor! ¡Siento un amor! ¡Siento un amor! ¡Siento un amor! Oh, 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 oh